Bueno mi gente, esta es la segunda parte del video. Como pueden ver, ya la hembra está en una esquina. Y el macho la está alejando del nido. Eso es lo que quiero decir, que ya le sacó los huevos. Quiero aclarar algo. Que si ustedes ven ese color de ese beta, se ve que un beta diferente al verde que yo puse, es porque tuve que sacarlo, porque la hembra se comportó un poco agresiva con él. Entonces, él era muy joven, es muy joven el beta, y tuve que sacarlo y meterle un beta responsable. Y ese es un padroto de los míos que es muy bueno sacarlo. Entonces, por eso le metí ese. Entonces, déjenme mostrarle para que ustedes vean los huevos. Como se pueden apreciar ahí, ustedes ven, ya él tiene huevos, ya el beta tiene huevos. Se ve que tiene una buena cantidad de huevos. A partir de ahora, lo que me queda es sacar la hembra. Para que el macho no la maltrate. Lo tapo de nuevo. Lo tapo de nuevo. Y de ahora para adelante, el beta va a resolver. Ya él sabe lo que él tiene que hacer, él va a resolver. Y nada. Deja que él haga su trabajo. A partir de ahora, yo tengo que tapar esa cría 24 horas. No taparla directamente con un cinza, sino taparla con un mosquitero. Algo que no le puede entrar a un larva de mosquito, porque las larvas de mosquito son muy dañinas para el beta. Y ya ustedes saben. Voy a mostrarle una cría ahora, para que ustedes vean que en verdad se me da mucha cría con esta técnica. Para que ustedes vean que se le da mucha cría si ustedes siguen los pasos que yo les estoy diciendo. Como pueden apreciar ahí. Todas esas son crías de un solo beta. Ahí se pueden ver. Ahí se pueden ver. Esas son crías todas de un solo beta. Estas que están aquí yo las vacías. Y ahí ya tienen alrededor de 28 días. Casi un mes tienen. Bueno mi gente, ya ustedes saben. Denle like. Suscríbanse para seguir subiendo videos. Y más información acerca de nuestra. Gracias.